¡Suscríbete al canal! ¡Súper Chante! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y 1 cifra! El número ganador es el 5, 9, 0, 9. Repito, el número ganador es el 5, 9, 0, 9. ¡Felicidades a los ganadores! ¡Juega Super Chante y gana todos los días! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!